Estamos hablando de ese tema del transporte público porque el ministro de obras públicas, Romeo Rodríguez, se refirió nuevamente al tema de la reapertura y funcionamiento del transporte público, esta que está programada para el 24 de agosto. El funcionario sostiene que no habrá aumento a la tarifa del pasaje y la compensación económica, pero que esta última ya se solicitó una prórroga a la Asamblea Legislativa una vez se cumplan las medidas que pide el gobierno, por ejemplo, la colocación de GPS, además la revisión técnica de las unidades y también de los protocolos de bioseguridad por la pandemia de COVID-19. Cualquier cosa que implique un cambio en el servicio, un cambio en la calidad del transporte, obviamente eso va a beneficiar a todos los usuarios. En este caso el tema de la compensación y el tema tarifario, nosotros sí lo hemos sido claros con ellos, eso sí no está sobre la mesa, no está en discusión, pero vamos a seguir reuniéndonos con ellos. De hecho ya lo citamos a una nueva reunión para el día de mañana para poder seguir abordando diferentes temas y principalmente el tema de las medidas sanitarias para la reapertura del transporte colectivo en nuestro país.